Ciertene el hip hop Vamos dejando vida Ciertene el hip hop ARF En estas calles Ahí hay que ir Ella sin micrófono Ella sin micrófono Tomler, Tomler, Tomler Ciertene el hip hop ARF Bien, este es el inicio de misión de la nueva escuela de Reflexión Vital RFK Reflexión Vital formamos D-Centriz Y aquí estamos El C-Gecos es el dueño del grupo y se hace su foco Empece esta de su canal Los demás son más sencillos acá coladitos pero aquí estamos Reflexión Vital es lo que formamos Espero que les guste Escúchenlo, suena chido Bien, bien Al 100% La cabeza a los pies E-Cos produce Reflexión Vital RFK Revolución Reflexión Vital Reflexión Vital Star Wars, FK Producciones, Unir, Unir Nueva Cuenta, revolución Están, están, con esto yo sé más bien Cuidado, borra fuerza clan el arsenal de los soldados Bien, 010 al 11, quien viene a compararse con la reflexión vital La RFK, ahí les va, les va el palabra consciente Una sonrisa de cielo, doy las gracias al amor Doy las gracias al amor, doy las gracias a la vida Y la vida tanto me dio, y la vida tanto me dio Y la vida tanto me dio Recuerdos que van y vienen a ver Para todos los de YouTube, los amigos Un enemigo más, reflexión vital Mira que me suena con esa mesa, ya basta que me daba tu boca, que allá va bien Como un poema, saliendo de mis venas a la pluma En esta ocasión alguna, le he cantado a la luna y también a la fortuna Una noche especial como cualquiera Directos a la Bacillica, tú sus perras y tu clica